¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el Aston Martin Vantage está de nudo en Madrid, por esto renovó precisamente el piloto turiano Fernando Alonso la Fórmula 1 con su actual equipo oficial y bueno, como sabemos el nuevo modelo Vantage se deja ver por primera vez en Madrid, España, de donde es esta misma página web que Arandriver España en una presentación exclusiva y bueno, continúa siendo elegante, formal, serio, premium y ahora mucho más potente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, botones, deportividad y renovación profunda la marca automotriz británica eligió el mejor escenario posible para presentar su nuevo coche de altas prestaciones, o sea Madrid y bueno, un Aston Martin Vantage que ya no tiene que envidiar nada a su hermano mayor, el DB12 especialmente por su arquitectura interior y bueno y esta misma página web, o sea Carandriver España lo comprobó de primera mano y bueno, la cúpula directiva de la marca automotriz con cuartel central domiciliado en Gaidon, o sea Aston Martin aparte de mostrar en exclusiva a los medios de comunicación en Nueva Vantage, también explicó en plena capital española los principales puntos de interés de un coche que dará mucho que hablar dentro de la línea inglesa y bueno, una profunda actualización capitaneada en Madrid por Andreas Farris quien es el presidente regional de Aston Martin de Europa presente la mencionada cita única y repleta de glamour para variar y bueno a destacar la parrilla realizada del nuevo modelo Vantage en un 38% así mismo, la carrocería tiene 30 milímetros más de anchura y más deportiva y bueno, esta se encuentra acompañada por un diseño con faro LED matriciales, totalmente nuevo y la esperada firma lumínica actualizada y bueno, en cuanto a los zapatos son recaricables la llanta de alación forjada de 21 pulgadas modelo Pilot S5, marca Michelin específico para Aston Martin Lagonda y bueno, sin olvidarse de su diferencial posterior electrónico ni de la dinámica activa de esta máquina y sus amortiguadores adaptativos modelo DTX, marca Filstein así como los tubos de escape o escape o salida escape como quieran decirle, cuádruples con mayor diámetro y bueno Aston Martin Vantage este nuevo Aston Martin Vantage es atractivo por donde se mire pero un libro no puede ser juzgado solo por su portada también se debe tener en cuenta la sección interior al que se adentra el nuevo Vantage se descubre el motivo de su alta popularidad un volante y dos asientos deportivos aparte de una joyería interior que aporta calidad, estilo y sofisticación y bueno, por su lado la integración de la pantalla de infoentretenimiento llamada Pure Black que tiene 10,25 pulgadas es intuitiva aunque la quinta al pastel son la presencia de los botones bastante queridos por la mayoría de los clientes y bueno por último no se ha hablado de lo que tal vez le interesa a cualquiera para sorpresa nadie porta un motor frontal biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia que líder en su clase tiene como potencia 665 caballos y como par máximo tiene 800 Nm con una aceleración que tiene y tiene con esto tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,5 segundos y bueno no existe duda ASO Martin se propuso tener el coche deportivo definitivo con tracción trasera un lanzamiento que está previsto para este segundo cuatrimestre de este año 1024 con un precio que va a rondar los 200.000 euros predeciblemente un poco más y su deseo es descapotar el modelo Vantage y bueno queda clara que la influencia del DB2 es el nuevo Vantage de hecho el 55% de los clientes nuevos de la marca automotriz británica escoge el DB12 y bueno aunque también toca resaltar el efecto Fernando Alonso en toda la ecuación no es para nada casualidad que la marca ASO Martin haya seleccionado a Madrid para presentar su nueva máquina ni tampoco que cada que uno de cada cuatro clientes escoge el color verde para sus automóviles y bueno el éxito del bicampeo mundial español de Fórmula 1 y su reciente renovación ha ayudado al progreso de la firma automotriz Aston Martin en España y que y es que la tendencia alcista del volumen de venta por parte de la automotriz inglesa en la península es indiscutible y bueno un crecimiento liderado especialmente por el auge del modelo DBX 707 un SUV del que también presume el mismo Alonso desde el año 1023 y bueno desde el año anterior el aclamado modelo DBX 707 también se deja ver en el panorama competitivo siendo el automédico oficial de la Fórmula 1 del mismo modo que el Vantage tiene el honor de ser la autoseguridad oficial de la categoría reina al automovilismo internacional y bueno en adición la variante más deportiva del Vantage el GT3 protagonizó un inicio proyecto prometedor en las 12 horas de Severin y por si esto fuera poco el Vantage GT4 permite a la marca automotriz de Gaidon o Sexton Martin continuar con su legado en el apartado GT y bueno a modo de conclusión hay que también se debe mencionar la obra maestra de ingeniería que va a debutar el año siguiente en las 24 horas de Le Mans el ansiado Valkyrie diseñado por el afamado ingeniero inglés Adrian Newey y bueno Fernando Alonso nos contió su deseo de querer manejarlo en el futuro así que está claro a Aston Martin le queda mucha cuerda en el ámbito de la competencia de automovilismo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao lo movimento a